Qué tal amigos, soy Javier Sánchez y el día de hoy les traigo nuevamente cómo sacar la mayor nota resolviendo un examen en este caso no es exactamente un examen, vamos a resolver un cuestionario aquí no le ha dejado una práctica, un cuestionario virtual, no todos examen vamos a abrir el enlace, en este caso esta plataforma que estamos usando es la plataforma PACMOS de la Universidad Unión Peruana del Norte PACMOS así que si un docente me está viendo, esto solo hay confines educativos miren bien la lógica, este es el tercer vídeo, no se olviden este es el tercer vídeo y acá arriba voy a dejar el primero y el segundo vídeo para que ustedes los puedan revisar y vean la lógica, de repente se usa la lógica de alguna plataforma que ustedes están haciendo sus examen virtuales, sus ingresos, no sé, la que están usando para que estoy ahora, para no demorar mucho vamos a darle acá ya saben, inspeccionar y se nos va a abrir el código fuente una vez que estamos acá en el código fuente vamos a buscar la pregunta si no quieren buscar mucho le damos acá para, perdón acá estas son las alternativas que nos dan pero le damos anti-click y ahí mismo le vamos a inspeccionar y nos manda por acá, mira a ver se dan cuenta abrimos y allí nos dice clarito, clarito, clarito cuál es el verdadero cómo es este, cómo es este, cómo es este este es el verdadero y el verdadero dice Dios lo escribió con su dedo para no estar leyendo el versículo vemos acá se dan cuenta cómo automáticamente sale que es correcto vamos a la segunda vamos a resolver este examen facilito bien facilito miren acá dice que el verdadero es el pecado miren, abrimos acá el pecado correcto vamos a resolver este examen perdón vamos a resolver este cuestionario bien fácil miren, ahí está clarito diciendo que el verdadero es a Cristo no se dan cuenta no tienen que hacer nada más ya estamos acá, ya estamos acá miren seguimos bajando, seguimos bajando es este y dice que el verdadero es son los diez mandamientos y se dan cuenta cómo se va resolviendo el examen y nosotros no estamos leyendo ni los versículos ni nada así que ya saben por favor compartan y si tienen alguna plataforma que ustedes desean que yo pueda revisar, chequear déjenme en la caja doy comentarios y si quieren hablar conmigo ahí también voy a dejar mis redes sociales para que me puedan comunicar más fácilmente y más directamente así que si te gustó este video por favor suscríbete y dale like dale mucho cariño nos vemos en el próximo video bye bye